Suma Teológica Parte IA Cuestión 65 Sobre la creación de la criatura corporal Después de haber tratado lo referente a la criatura espiritual, hay que considerar ahora lo concerniente a la criatura corporal. Con respecto a su producción, la Escritura relata tres obras. La obra de la creación, cuando en Gen 1.1 se dice En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La obra de diversificación, cuando en Gen 1.4.7 se dice Separó la luz de las tinieblas, las aguas de arriba del firmamento de las de abajo, y la obra de ornamentación, cuando en Gen 1.4 se dice Haya luces en el firmamento, por lo tanto, primero hay que estudiar la obra de la creación. Segundo, la de diversificación. Tercero, la de ornamentación. La cuestión sobre la obra de la creación plantea y exige respuesta a cuatro problemas. La criatura corporal. ¿Proviene o no proviene de Dios? ¿Ha sido o no ha sido hecha por la bondad de Dios? ¿Ha sido o no ha sido hecha por Dios por medio de los ángeles? Las formas de los cuerpos. ¿Fueron hechas por los ángeles o directamente por Dios? Artículo 1. La criatura corporal. ¿Ha sido o no ha sido hecha por Dios? Lat. Objeciones por las que parece que la criatura corporal no existe por Dios. 1. Se dice en E.K.L. 3.14. Supe que todo lo hecho por Dios permanece para siempre, pero los cuerpos visibles no permanecen para siempre, pues se dice en 2 Cor 4.18. Lo que se ve es temporal, lo que no se ve eterno. Por lo tanto Dios no hizo los cuerpos visibles. Su. Se dice en Gen 1.31. Vio Dios todo lo que había hecho. Y era bueno, pero las criaturas corporales son malas. Pues comprobamos que muchas son dañinas, como muchas clases de serpientes, o la sequía provocada por el sol, y otras, también algo que produce daño, es llamado malo. Por lo tanto, las criaturas corporales no han sido hechas por Dios. 3. Lo hecho por Dios no aleja de él, sino que conduce a él. Pero las criaturas corporales alejan de Dios. Por eso dice el apóstol en 2 Cor 4.18. No nos detenemos a considerar lo que se ve, por lo tanto las criaturas corporales no han sido hechas por Dios. Contra esto, está lo que se dice en el Sal 145.6. Quien hizo el cielo y la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, respondo. Algunos herejes sostienen que todas las cosas visibles no han sido hechas por el buen Dios, sino por un principio malo. Como fundamento de su error, toman lo que dice el apóstol en 2 Cor 4.4. El Dios de este mundo cegó las mentes de los infieles, pero sostener esto es completamente imposible, pues si las cosas entre sí diversas coinciden en algo, es necesario que haya alguna causa de tal coincidencia, ya que las cosas diversas no coinciden entre sí por sí mismas. Por eso, cuando entre cosas diversas se encuentra algo común, es necesario que este algo tenga alguna causa. Ejemplo, los diversos cuerpos calientes tienen calor por el fuego. Todas las cosas, por muy diversas que sean, coinciden en algo común a todas. El ser, por lo tanto, es necesario que haya un principio del ser por el que tengan ser las cosas, incluso las más diversas, tanto si son invisibles y espirituales, como si son visibles y corporales. Por otra parte, se dice que el diablo es Dios de este mundo, no porque lo haya creado, sino porque quienes viven mundanamente le sirven. En este sentido, dice el apóstol en FLP 3.19, Su Dios es el vientre. A las objeciones. 1. Todas las criaturas de Dios, en algún aspecto, permanecen para siempre, al menos en la materia, porque las criaturas nunca vuelven a ser nada, aunque sean corruptibles. Pero cuanto más se acercan las criaturas a Dios, que es inmutable, tanto más inmutables son. Pues las criaturas corruptibles permanecen para siempre en la materia, pero cambian en la forma sustancial. Por su parte, las criaturas incorruptibles permanecen en la sustancia, pero cambian en algo, por ejemplo, de lugar, como los cuerpos celestes, o de afectos, como las criaturas espirituales. Con respecto a lo que dice el apóstol, lo que se ve es temporal, aunque sea verdad, en cuanto a las cosas consideradas en sí mismas, pues toda criatura visible está sometida al tiempo, bien por su ser, bien por su movimiento. Sin embargo, el apóstol se está refiriendo a lo invisible como premio del hombre, pues los premios dados al hombre, y que están en las cosas visibles, son caducos, mientras que los que están en las cosas invisibles son eternos. Por eso antes había dicho, 2 Cor 4.17. Esta pesadumbre actúa en nosotros para la gloria eterna. 2 La criatura corporal, por naturaleza, es buena. Pero no se trata de un bien universal, sino particular y reducido, por lo que se origina en ella cierta contrariedad por la que una se opone a otra, aunque en sí mismas ambas sean buenas. Algunos, considerando las cosas no en sí mismas, sino por lo que les reportan, las que les resultan nocivas las llaman, sin más, malas. Y no se detienen a pensar que lo nocivo en algo para unos es beneficioso para otros o también para ellos mismos en algo. Esto no sería así si las cosas corporales en sí mismas fueran malas y nocivas. 3 Las criaturas por sí mismas no alejan de Dios, sino que conducen a Él, porque, como se dice en Rom 1.20. Lo invisible de Dios nos es conocido a través de lo que ha sido hecho, pero que alejen de Dios. Se debe a aquellos que hacen un torpe uso de ellas. Por eso se dice en Sal 14.11. Las criaturas son el grillete de los torpes. Pero incluso esto demuestra que son hechas por Dios, pues no apartan de Dios a los torpes, sino que los atraen a sí mismas por algo bueno que hay en ellas y que tienen por Dios. Artículo 2. La criatura corporal. Ha sido o no ha sido hecha en razón de la bondad de Dios. Lat. Objeciones por las que parece que la criatura corporal no ha sido hecha en razón de la bondad de Dios. 1. Se dice en Sal 1.14. Dios lo creó todo para que existiese. Por lo tanto, todo ha sido creado por su propia existencia y no en razón de la bondad de Dios. So, el bien tiene razón de fin. Luego, lo que en la criatura es mejor es fin de lo que no es tan bueno. Por otra parte, la criatura espiritual se compara a lo corporal como lo mejor a lo bueno. Por lo tanto, la criatura corporal lo es por la espiritual y no en razón de la bondad de Dios. 3. La justicia distribuye de forma desigual entre lo que es desigual. Pero Dios es justo. Por lo tanto, ante toda desigualdad creada por Dios, hay una desigualdad no creada por Dios. Pero toda desigualdad no creada por Dios no puede existir más que a partir del libre albedrío. Luego, toda desigualdad es consecuencia de los diversos motivos del libre albedrío. Por otra parte, las criaturas corporales son desiguales con respecto a las espirituales. Por lo tanto, las criaturas corporales han sido hechas en razón de algunos motivos del libre albedrío y no en razón de la bondad de Dios. Contra esto, está lo que se dice en Probe 16,4. El Señor lo hizo todo en razón de sí mismo. Respondo, Orígenes sostuvo que la criatura racional no ha sido hecha a partir de la primera intención de Dios, sino para castigo del pecado de la criatura espiritual, pues sostuvo también que al principio hizo sólo las criaturas espirituales, todas iguales, de las cuales, por el libre albedrío, algunas se adhirieron a Dios. Y según la intensidad de su adhesión, alcanzaron un mayor o menor grado, si bien permaneciendo en su simplicidad, otras, en cambio, alejadas de Dios, se adhirieron a diversos cuerpos según el grado de alejamiento de Dios, esta postura es errónea. Primero, porque contradice la escritura, la cual, después de narrar, Gen 1, la producción de cada especie de las criaturas corporales, añade, vio Dios que era bueno, como si dijera que cada cosa ha sido hecha así porque su mismo ser es bueno, según la opinión de orígenes, la criatura corporal ha sido hecha no porque su mismo existir sea bueno, sino para castigar el mal de otro, segundo, porque se deduciría que la disposición que ahora hay del mundo corporal es fortuita, pues, si el sol tal como es ha sido hecho para castigar algún pecado de la criatura espiritual, si varias criaturas espirituales hubiesen cometido el mismo pecado que dio ocasión a que, como castigo, fuera hecho el sol, se concluiría que habría varios soles en el mundo, lo mismo puede decirse de otras cosas, todo esto es completamente improcedente, excluida pues, esta opinión por errónea, hay que tener presente que todo el universo está hecho con todas las criaturas como el todo con las partes, si queremos indicar el fin de algún todo y de sus partes, nos encontramos, 1. En primer lugar, que cada parte lo es por sus actos, como el ojo para ver, 2. En segundo lugar, encontramos que lo menos noble se ordena a lo más noble, como el sentido al entendimiento y el pulmón al corazón, 3. En tercer lugar, encontramos que todas las partes tienden a la perfección del todo, como la materia a la forma, pues las partes son como la materia del todo, al margen de todo esto, todo el hombre está ordenado a un fin extrínseco a él, como puede ser el disfrutar de Dios, así pues, en el universo cada criatura está ordenada a su propio acto y a su perfección, las criaturas menos nobles a las más nobles, como las inferiores al hombre, cada criatura tiende a la perfección del universo, y todo el universo, con cada una de sus partes, está ordenado a Dios como a su fin, en cuanto que en el universo, y por cierta imitación, está reflejada la bondad divina para la gloria de Dios, si bien las criaturas racionales de un modo especial tienen por fin a Dios, al que pueden alcanzar obrando, conociendo y amando, queda patente, que la bondad divina es el fin de todos los seres corporales, a las objeciones, uno, en una criatura, por el mismo hecho de existir, está reflejado el ser divino y su bondad, de este modo, el que Dios lo creara todo para que existiera, no excluye que lo creara en razón de su bondad, dos, el fin próximo, no excluye el fin último, por eso, el hecho que la criatura corporal fuera creada en cierto modo, en razón de la criatura espiritual, no excluye que fuera creada en razón, de su bondad, la igualdad de la justicia se concreta en la distribución, pues justo se llama a lo distribuido por igual entre iguales, pero esto no es aplicable a la primera institución de las cosas, pues, así como el constructor coloca, no injustamente las piedras de un mismo género, en las distintas partes de un edificio, no teniendo presente la diversidad de las piedras, sino la perfección de todo el edificio, perfección que no se daría si las piedras no fueran colocadas variadamente, así también Dios, para que hubiera armonía en el universo, al principio instituyó la variedad y desigualdad de las criaturas, siguiendo el criterio de su sabiduría, sin injusticia, y, sin embargo, sin contar con la presupuesta diversidad de méritos, artículo 3, la criatura corporal, ha sido o no ha sido hecha por Dios a través de los ángeles, lat, objeciones por las que parece que la criatura corporal, ha sido hecha por Dios a través de los ángeles, 1. Así como todas las cosas están regidas por la sabiduría divina, así también todo ha sido hecho por la sabiduría de Dios. Dice el Sal 103.24, todo lo hiciste con sabiduría, pero, tal como se dice al comienzo de la metafís, ordenar es de sabios, por eso, en el gobierno de las cosas, y en un cierto orden, las inferiores son regidas por las superiores, tal como dice Agustín en el tercero de Trín, Por lo tanto, en la producción de las cosas hubo tal orden, que la criatura corporal, por inferior, fue producida por la criatura espiritual, por superior, tú. La diversidad de efectos manifiesta la diversidad de causas, porque la misma causa siempre hace el mismo efecto. Por lo tanto, si todas las criaturas, tanto espirituales como corporales, han sido producidas directamente por Dios, no habría diversidad alguna entre las criaturas. Ni una estaría más lejos de Dios que otra. Y esto es falso, pues por estar lejos de Dios, algunas criaturas son corruptibles, dice el filósofo. Tri. Para producir un efecto finito, no se precisa un poder infinito, pero todo cuerpo es finito. Luego pudo ser producido, y de hecho lo fue, por el poder finito de la criatura espiritual, en las que no hay diferencia entre ser y poder, de modo especial, porque no se le deniega, a no ser, quizás, por la culpa, ninguna dignidad que le corresponda por naturaleza. Contra esto, está lo que se dice en Gen 1.1. En el principio creó Dios el cielo y la tierra, es decir, lo corporal, por lo tanto, la criatura corporal ha sido producida directamente por Dios. Respondo. Algunos sostuvieron que las cosas procedían de Dios gradualmente. Esto es. De. Él procedía directamente una criatura, y ésta produjo otra. Y así hasta llegar a la criatura corpórea, pero esta postura es insostenible, porque la producción de la primera criatura corporal fue por creación, por la cual fue producida la misma materia, pues en el hacerse, lo imperfecto precede a lo perfecto. Por lo tanto, es imposible que algo haya sido creado a no ser solo por Dios. Para demostrarlo, hay que tener presente que cuanto más superior es una causa, tanto más abarca su causalidad. Siempre. Lo que en las cosas es más fundamental. Está más extendido que lo que las informa o restringe. Como existir más que vivir. Vivir más que entender. La materia más que la forma. Luego, cuanto más fundamental es algo, tanto más directamente procede de la causa superior. Y por lo tanto, lo que es el primer fundamento de todo, pertenece propiamente a la causalidad de la causa suprema. Así, pues, ninguna causa segunda puede producir algo que no presuponga. En lo producido, algo causado por la causa superior. La creación es la producción de algo en toda su sustancia, sin presuponer nada increado o creado por alguien. Así, hay que concluir que nadie puede crear algo. Solo Dios, que es la primera causa, puede hacerlo. fue así como Moisés, viendo que todo había sido creado directamente por Dios, dijo, En el principio creó Dios el cielo y la tierra. A las objeciones, 1. En la producción de las criaturas hay un orden, pero no consistente en que una criatura sea creada por otra. Esto es imposible, sino el orden resultante de los diversos grados entre las criaturas que han sido constituidas por la sabiduría divina. 2. Como se demostró anteriormente, 4. Quindia 2. El mismo único Dios, sin detrimento de su simplicidad, conoce la diversidad de las cosas. Y así también, según la diversidad conocida, causa, por su sabiduría, cosas diversas. Es como el artista que, concibiendo diversas formas, produce diversas obras de arte. 3. El poder del que actúa no se mide solo por lo hecho, sino también por el modo de hacerlo, porque una misma cosa es hecha de forma distinta, por una fuerza mayor y por una menor. Producir algo, sin presuponer la existencia de algo, es propio del poder infinito, y no puede corresponderle a ninguna criatura. Artículo 4. Las formas de los cuerpos. ¿Son o no son producidas por los ángeles? Lat. Objeciones por las que parece que las formas de los cuerpos son producidas por los ángeles. 1. Dice Boesio en el libro de Trin, de las formas inmateriales vienen las formas que están en la materia. Las formas inmateriales son sustancias espirituales, y las formas que están en la materia son las formas de los cuerpos. Luego las formas de los cuerpos vienen de las sustancias espirituales. 2. Todo lo que es por participación se reduce a lo que es por esencia. Pero las sustancias espirituales por su esencia son formas. Las criaturas corporales participan de las formas. Luego las formas de las cosas corporales derivan de las sustancias espirituales. 3. Sí, las sustancias espirituales tienen más capacidad causal que los cuerpos celestes. Pero los cuerpos celestes causan formas en los cuerpos de aquí abajo. Por eso son llamados causa de generación y de corrupción. Luego, con mucha más razón, las formas que están en la materia derivan de las sustancias espirituales. Contra esto, está lo que dice Agustín en el tercero de Trin. No hay que pensar que esta materia corporal está sometida al arbitrio de los ángeles, sino a Dios. Se dice que la materia corporal está sometida al arbitrio de aquel de quien se recibe la especie. Por lo tanto, las formas corporales no son causadas por los ángeles, sino por Dios. Respondo. Algunos sostuvieron que todas las formas corporales derivan de las sustancias espirituales que nosotros llamamos ángeles. Y lo sostuvieron por un doble motivo. Pues Platón estableció que las formas presentes en la materia corporal se derivan y constituyen por participación de las formas subsistentes sin materia. Sostenía que había un hombre inmaterial subsistente, lo mismo un caballo y otros seres, a partir de los cuales se constituían los seres sensibles singulares, quedando en la materia corporal una determinada impresión de aquellas formas del mundo de las ideas. Por medio de la asimilación, que él denominaba participación, así, los platónicos, según el orden de las formas, establecían el orden de las sustancias del mundo de las ideas. Ejemplo. Una sustancia del mundo de las ideas es la sustancia de caballo y causa de todos los caballos. Por encima de esta sustancia hay una vida del mundo de las ideas, que llamaban vida, en cuanto tal, y causa de toda vida. Por encima de todo, otra forma que denominaban el mismo ser y causa de todo ser. Por otra parte, Avicenna y algunos otros no sostuvieron que las formas en cuanto tales subsistan en la materia, sino sólo en el entendimiento, y decían que todas las formas que hay en la materia corporal proceden de las formas presentes en el entendimiento de las criaturas espirituales. Ellos las denominaban inteligencia. Nosotros, ángeles, como las formas de las obras de arte, proceden de las formas presentes en la mente del artista. A esto mismo parecen volver algunos herejes modernos, cuando sostienen que Dios lo creó todo. Pero que la materia corporal ha sido formada y distribuida en varias especies por el diablo. Todas estas opiniones parecen tener la misma raíz, pues buscaban la causa de las formas como si las mismas formas se hicieran en cuanto tales. Pero, como prueba Aristóteles en Sevin y Metaphys, lo que propiamente es producido es lo compuesto, y las formas de las cosas corruptibles existen y dejan de existir, no porque ellas mismas se generen o corrompan, sino por la generación o corrupción de los compuestos. Porque tampoco las formas tienen ser. De este modo, como el semejante procede de su semejante, no hay que buscar alguna forma inmaterial como causa de las formas corporales, sino algún compuesto, como por ejemplo, este fuego es producido por este fuego. Así pues, las formas corporales son causadas no como influidas por alguna forma inmaterial, sino como la materia pasa de la potencia al acto por algún agente compuesto, pero como el agente compuesto, que es un cuerpo, es movido por la sustancia espiritual creada, como dice Agustín, en tercero de Trin. Se deduce también, yendo más lejos, que las formas corporales derivan de las sustancias espirituales, no en cuanto que éstas den las formas, sino en cuanto que impulsan hacia ellas, y, yendo más lejos todavía, también las especies del entendimiento angélico, que son como las razones seminales de las formas corporales, son reducidas a Dios como primera causa, Por otra parte, en la producción de la criatura corporal, no se considera ningún paso de la potencia al acto. De este modo, las formas corporales, que, en la primera producción, tuvieron cuerpo, fueron producidas directamente por Dios, a cuyo único arbitrio está sometida la materia como a su propia causa, para indicar esto, Moisés, antes de relatar cada obra, escribe, Dijo Dios, hágase esto, o aquello. Ahí está incluido también, que fueron hechas por la palabra de Dios, de quien, procede según Agustín, toda forma, engranaje, y armonía de las partes, a las objeciones, 1. Por formas inmateriales, Boesio entiende las razones de las cosas que están en la mente divina, como dice también el apóstol, en Avebero 11.3. Por la fe creemos que los mundos han sido dispuestos por la palabra de Dios, de forma que en lo invisible se origina lo visible, sin embargo, si por formas inmateriales entiende los ángeles, hay que decir que de ellos proceden no por influjo, sino por impulso las formas que están en la materia, Do. Las formas participadas en la materia no se reducen a algunas formas de la misma especie, y subsistentes por sí mismas, como sostenían los platónicos. Si no a las formas inteligibles, o entendimientos angélicos de los que proceden por impulso, o, yendo más lejos, se reducen a las razones del entendimiento divino, por las que las razones seminales de las formas están impresas en las cosas creadas, a fin de que por el movimiento puedan estar, en acto, 3. Los cuerpos celestes causan formas en los de aquí abajo, pero no por influjo, sino por impulso.